muy buenas gente que tal estáis bienvenidos a otro capítulo más de dragons dogma vamos allá ya estamos en el capítulo 4 y todavía no habéis visto ni el primero porque yo adelantado 5 o 6 días os llevo de ventaja bueno cuento este no tengo cinco días de ventaja al primer episodio o sea que cuando veáis este si llevo más de una semana ventaja vale estamos aquí con nuestra queridísima mercedes ok guapa quiero tu cara la mía me ha salido muy rara que fijaos tío no sé es la los ojos nuestros son muy raros no sé por qué creo que es porque están muy juntos no sé pero era uno de estos que habían predefinidos bueno tenemos que hablar con ella tenemos que ponernos la linternita también vale darle un poquito de luz a esto y al lío a ver dónde está nuestra queridísima mercedes vale se alumbra poco que usemos aceite vale tenemos que escoltarla que le corte la cabeza se va a la visión escorta hasta la capital aviso que estoy resfriado gente y me puede dar un ataque de estos rudos vale el muy de No sé si es por aquí o por allí ¿Es por allá? ¿Te mueres ya o qué? Párete allá, hombre, pesado Vale, es que hay otro Otro camino a la izquierda Este Recordad que por aquí tenemos una misión del bosque Seguramente a lo mejor haya que bajar un camino de esto, no sé Hay muchos caminos aquí para recorrerte Tiene muy buena pinta el juego, ¿eh? ¿Quién hay por ahí? ¡Hostias! ¿Es que son arpías? ¡Hostia, que me matan, tío! Ni me di cuenta, chaval Joder, no me queda nada Es que lo gasté todo, tío Pues necesito que alguien me cure Gracias, gracias Gracias Pero ¿dónde tira? Es que yo me hago un lío con las magias estas, gente No veo ¡Eh! ¡Para quieto! ¡Hueño, para! ¿Dónde está? ¡Ahí! Dejadme ver ¡Mierda! Estoy agotado ¡Uy! Me han dejado durmiendo, tío ¡Hostia! ¡Me matan! ¡Me matan, gente! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Por favor! ¡Ahí va, tío! ¡Mira que lo he dicho! ¡Ah! Es que no tenemos nada de salud para curar nosotros Por eso me gusta, tío Lo de hacer un bombago Para curarme cuando me salga a mí de la gana, tío Bueno, que tengas también mana, claro ¡Joder! Hay que empezar de cero, tío Bueno, no pasa nada Vamos a llevar más cuidado, ¿vale? Aquí bajan los FPS, tío No sé si cambia la resolución, gente Por el total No estoy poniendo ni texturas en 4K Ni nada El juego está en 4K Pero es que Yo creo que le bajo la resolución Y se va a ver igual Porque las texturas no No son 4K Por mucho que esté adaptado a 4K Ya lo he dicho antes Lo dije hace 2 o 3 capítulos Pero no lo hago A ver Una cosa es que me baja 30 FPS, gente Si baja a 50 Es totalmente jugable Lo único pues es que Me gusta mantener los 60 Para que vaya siempre fluido Que no notes tú los cambios Quiero decir FPS Porque es molesto Una cosa es Puedes bloquear la 50 Y así pues no te molesta Vamos a poner las arpeas Estas del demonio O sea que tenemos que Que... ¡Ay! Me he cansado Me cansé Me cansé ¿Queda alguna o no? Lo que pasa es que la cura esa No te cura hasta a tope Tío ¿No? Hostia ¡Ay mierda! ¡Qué daño me hace! ¡Tío! Mira el daño que me hace Tío No me cura a tope Tío esto Ahora vale Es que se lo he pedido dos veces Y ahora me ha curado a tope Tío Ahora sí que sí Me cago en la madre que la paré No la veo tío ¿Dónde está? No la veo tío Con tanta luz Ahí ¿Viste por aquí algo, no? Un objeto o algo, no? Lo llevarían O lo habrán cogido ellos Sí, porque aquí no está Me ha parecido ver algo Será lo que ha tropeado La arpía o algo Voy a ir guardando Cada cierto tiempo No sé que me maten ahora Y tenga que empezar otra vez la misión Bueno, irá haciendo puntos de control Pero No sé cuándo Cuándo aguarda la última vez Puta Ah, tiene una salva de flechas Es que la salva de flechas Tiene que ser muy controlada Ahí ¿Me he pillado? No sé si le pillo Vale, bien Vale, vale, vale Si provócalo así Mejor Lo mantienes a raya Mientras yo le meto Gracias Ya, ¿qué hay por aquí? No hay nada Ahí está el castillo Qué chulo Habrá que ir por aquí, ¿no? ¿Dónde están estos? ¿Camos o qué? Joder, tío Es que está tan oscuro Que no veo a los enemigos ¡Hostia, hostia! ¡No, no, no! ¡Loco! ¿Le puedo dar al bisonte este? ¿Hay fuego amigo? Ah, claro que llevamos a... No me había dado cuenta de esto Ah, llevamos aquí la... La cabeza de la hidra, gente Para enseñarse al duque ¡Eh, dónde va! ¿Qué ha pasado? Vale, préndele, préndele ¡Jejeje! ¡Préndele! A ver Cuidado A ver ¿Había un botón para esquivar o algo? No, no No me acuerdo Podía correr y tal Y saltar Pero no me acuerdo Si había... A ver Controles Mando aquí La podemos agarrar La habilidad de arma principal Arma secundaria ¡Hostia! ¿Pero puedo tirar la habilidad así? Espérate A ver A ver No hace falta que tire... Ah, espérate un segundo Ah, pero es casi a punto ¿Cómo va a ser eso? No puede ser No, no va así No sé Desprendimiento de roca Cuidado Me ha asustado ¡Hostia! ¿Estos son enemigos, tú? No veo Toma Ah, no quito una mierda No me gusta la habilidad La salva de flechas aquí en este juego no me gusta Creo que la usaba en Dragon Age Había una similar ¡Vero! ¡Guapa, voy! Espera Ah, es por aquí, ¿no? Bueno, ya está bien, ¿eh? Creo que tienen mucha vida, ¿eh? Vámonos de aquí Sí, me da a mí la impresión de que tienen mucha vida Sí Tienen bastante vida, ¿eh? No, lo podríamos hacer, pero nos están reventando, ¿eh? Ahí hay las sarpías y todo aquí Cuidado que me canso No, no, tiene mucha vida, gente Vámonos Vámonos No me quiero arriesgar Vámonos Vámonos de aquí Vámonos con el carro Vámonos con el carro Hostia, las sarpías Que me matan Madre mía ¿Dónde está el Helmy? A ver, por aquí ¡Hostia! ¡No, tío! ¡No! Me acabo de tragar la roca, chaval Estaba oyendo algo y digo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se oye? ¡Qué putadón! No sé dónde estoy ¿Y graba yo antes? ¿Dónde estoy, tío? No sé dónde estamos, tío, ahora mismo Vale, había una disfrocación Creo que ha sido donde graba yo, ¿eh? Sí Totalmente Vale Vale, gracias ¿Dónde estás, tía? Ven aquí ¡Coño, qué pesada! Pues si no me deja Vamos a ver ¿Dónde está la tía? Está por aquí, tío ¡Para de moverte! Ahora ¡Finish! Vale Mira, aquí había un cofre No hay mal que por mí no venga ¿No? ¿Hay tenecesos, gente? Esto no lo he visto antes, tío Flechas cegadoras Interesante No veo nada This looks interesting I did it With so many twists It's hard to see what lies in here A bird, perhaps Strike it when it alives It's a troubling bone It's fire ¿Qué hago la otra? Uff, es que van volando, tío Oh, tío Son lo peor Las arpezas estas, tío El de Witcher 3, tío Vale, aquí está la bifurcación Aquí es donde nos han metido Voy a grabar aquí Donde hemos visto el desprendimiento Va, vamos a dejar aquello Cuidado con la roca Hay que dar cuidado aquí, eh ¿Vienen o no vienen estos? ¿Dónde están? ¿Se han quedado allí? ¿Dónde están estos? Se ha quedado parado, tío I'm on I'm on Y la roca ¿Quién la ha soltado antes, tío? Ahora, cuidado La ha escuchado Pero esa era pequeña Es que yo me he comido una grande, gigante Mírala, mírala ¿No puedes romperla? No Ah, buen detalle Que se quedan ahí las flechas Ahí, tío Vamos Vamos Un demonio con forma de mujer ¿De dónde? Y no sé contra quién están peleando A veces Uy, uy, uy Que cántito Mira ¿Veis algo? ¿Estaban ahí? Ah No El hombre se ajo en el frente. Lama a los que ven 4 de los que ven 1 de la puerta. Ahora, a fuego de la luz. Ahora la luz. Si alguien envía algo, que me lo diga No veo la mierda Vale, la tiene atrapada Ya está, ¿no? ¡Ah! Que daño hacen, ¿eh? Pues hicimos bien, ¿eh? Mejorar un poco el equipo, tío Porque si no... Madre mía, que nos matan al ganado este, tú Nos matan al bisonte, loco Vamos a ir guardando, tío, porque no me fío, ¿sabes? Ay, no puede mirar, en este punto no se puede En este punto ahora mismo no se puede Estamos llegando ya Tiene por ahí, tío Lo que pasa es que no puedo tirar la habilidad rápidamente, ¿sabes? Tengo que apuntar Cargar con la X Y luego tirarla Y ya, una vez que la tengo aquí, ya puedo tirar varias, ¿veis? Pero consumo energía, ¿vale? Porque no sé cómo hacerlo directamente, tío Bueno, voy a tirar así, espérate a ver Sí, pero tarda, tarda La animación tarda bastante, tío Cuidado, cuidado Que te cansas ¿Dónde? Vale Se ha cortado porque hemos llegado Vale, coño Madre mía, qué locurón Vamos a abrir Vamos a ver Por allí Vale, cuidado Bien A callar, hombre Vale Vale, vale No me ha hecho daño Qué raro, ¿no? Ah, el bisonte se va curando, ¿eh? Vale, hay dos caminos, ¿eh? Es por aquí Ahora sí que puedo guardar Voy a guardar Qué lástima Que lástima, no haya F5, tío, aquí, ¿no? A ver No Vale, atentos Voy Let's go Arremiento No Con la espalda Trapero Estamos llegando ya Las hierbas estas curaban, ¿no? Como estoy hace tiempo ya que no he usado ningún Ningún consumible Desde que me han matado Creo que eran las hierbas esas Las que curaban, me parece No estoy seguro Aquí lo podemos ver Hemos cogido varias hierbas, ¿no? ¿No? Pues no, estas no son Esas hierbas son para otra cosa Son estas, ¿no? Es para crear Es para crafteo No, 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 no No, no, no No, no, no Vale, es para otro lado Pero estoy mirando aquí A ver si vemos algo Encontramos algo Mira, aquí hay algo Brillo de luna Vale, vale Bueno, eso está lleno de goblins, ¿eh? Mira, hemos subido de vocación Por no detrás, hijo ¿Será para una visión esto? No hay más ¿Cuántas hay, tío? Estas me valen porque son para curar, ¿eh? Ya está, ¿no? Parece que hay un cofre aquí Hola ¿Es un cofre, no? No va A lo mejor no es un cofre Estoy yo confundido, ¿no? No, pues no es un cofre, ¿no? Pensaba que era un cofre Vámonos ¿Este? Tampoco, ¿no? Let's go Voy Vámonos Vámonos ¿No te doy cuenta que estos son más débiles? Que los que habían un poquito más para allá Bueno, nos ha valido para coger un poquito de experiencia de esa parte ¡No! ¡Mierda, que me canso! Energía ¿Dónde vas? ¡Coparte, pecador! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde ha caído? No sé dónde está Ahora Ahora Let's go ¡Que llega la Ryzen al pueblo! ¡Abrón las puertas! ¡Abrón las puertas! ¡Muy guau, tío! ¡De verdad! Vamos a centrarnos en medio ¿Dónde están estas? ¡No los veo! Los acaba de perder de vista Aquí Aquí están peleando Más pa'lante, si vienen ya pues le metemos, si no, no. Voy a apagar, la linterna me está molestando ya a la vista, tío, macho. Está amaneciendo. Cuidado que estornudo. Vamos. Sabio consejo, vero. Tío, te tengo que comprar algo para esa cabeza, tío. No sé lo que pareces, pareces un cocinero con eso casi. Me estoy dando cuenta que me están metiendo copies, gente, copyright. Solo, no en la música, gente. En las cinemáticas. Todas las cinemáticas me están metiendo copy el señor Capcom, ¿vale? Lo estoy impugnando, diciendo que es un gameplay y tal, a ver si me los quitan. Lo que pasa es que hay que esperar 30 días. Si no... Si no lo ven al momento, tienes que esperar 30 días. Para que retire la impugnación. Si no contestan, quiero decir. Pero este no, ¿vale? Me meten los copies. Las reclamaciones. Cuando es una cinemática, ¿vale? Por ejemplo, me metieron uno en el capítulo 2, creo que fue. Cuando se lea la cinemática de que despertamos y apareció la Hydra, ¿se acordáis? Por ejemplo, ¿vale? O la del principio del juego. Cuando viene la escena del dragón. Ahí. Somos héroes. Hombre, claro. Esto, gente. ¿Veis? Esto me puede meter copy. Esto me puede meter copy. No se pueden meter aquí. So, si no. No hay ningún... No iré. No vamos, señor. No debería. No debería. No debería. No debería... No debería... No debería. No debería. O sea, se lo digo. No debería de tener copy. copy. ¿Por qué? Porque es contenido modificado, mío. ¿Y por qué es modificado? Porque nuestro personaje no está registrado. Es un personaje que hemos creado nosotros, ¿vale? Y sale en la imagen, esa especie de cinemática, ¿ok? Madre mía. Grabo este capítulo y no lo grabo más hoy. No puedo. Vale, habrán peones nuevos por estas tierras. Todo esto ya lo sé, no me lo expliques. Logro desbloqueado. El correo. Ah, man, me han dado cositas. Y se ha repartido entre todos. ¡Hostia! Se ha ido la mierda la misión floral, esa. ¿Por qué? ¿Era por tiempo? Se habrán muerto todos, tío. Gente, se habrán muerto, tío. Necesitaban las flores. Bueno, hay que aprender a jugar. Vaya vistas, tío. Madre mía, estoy fatal, tío, gente. Lo siento. Mira, esta tendrá una misión por aquí, a ver. Sara. Vale, esta te da información, pero no mencionas. Hay que mirar el... El tablón. Está la taberna. Aquí. Vale, más cositas aquí. Mira, hierbate a Gransis. Esta se puede hacer. Esta está en la bosque de la bruja, tío. Piel de serpiente. 50 cornetas de guerra. Creo que tenía una. Vale. ¿Y con quién ha hablado aquí, tío? Para dormir y todas esas cosas. Bienvenida, pero ya está. Está el tablón y punto. Y si quiero descansarte. Este. Bienvenida, ¿verdad? Bienvenida, ¿verdad? Bienvenida, ¿verdad? Bienvenida, ¿verdad? Bienvenida, ¿verdad? Bienvenida, hombre es una maravillosa criatura. Incluso en estos tiempos duros, deseos aboundan. En el que desesperación podría tener en cuenta, sueños en lugar de que se creen. En cuanto a hombre se creen, este mundo se va a funcionar bien. Quiero decirme mis palabras. Eso hace que la tradición de hacer sueños se convertir en verdad los salvadores del mundo, ¿eh? Bienvenida, gente como tú y yo. Es que es lo que me mandan misiones y los que no. Porque llevan todos el mismo icono, ¿no? En la cabeza. Unos te dan información sobre misiones y otros te dan la de misiones directamente. Es el de antes, ¿no? Ah, ¿veis son? Pues sí, sí, sí. En Casardi, sí. El Elysion. Elysion. Voy a apuntarme eso por aquí. Espérate. ¿Esto cómo se llama, este pueblo? La capital, perdón. ¿Cómo se llama esto? ¿Dónde lo pone? Grand Soren se llama, ¿no? Sí. Grand Soren. Capital. Vale. Todo grande, ¿no? Este juego es enorme, ¿no? Mira, aquí hay un sitio sin descubrir todo, ¿eh? Hola, Stephen. Sí, sí, sí. Lo escucho, lo escucho. Ahí le dicen. No lo sé, a ver. Un tomo. El Grimorio de Salomé. Para que te busquemos el librito. Un tomo problemático. No lo tengo, ¿no? Digo, a lo mejor si lo tengo. Esta, la de antes. La de la taberna, ¿no? Ah, pero quiero a alguien, un comerciante. Para subir habilidades y esas cosas, gente. Y tenemos que comprarnos una nueva... Bueno, me compré un arma ya, pero el arco no. Aquí no voy a poder pasar, ¿verdad? Vale, aquí no se puede pasar, gente. Aquí. ¿Y por dónde he entrado yo, tío? He entrado por aquí, ¿no? ¿Y cómo que no puedo pasar hacia acá? Si voy al mismo sitio, ¿no? No, ah, me ha dado la vuelta. Vale. Es para acá, para donde no puedo ir, ¿no? Supuestamente. Para este... Para la parte este. Claro, me acaba de dar la vuelta, es cierto. Vale. No podemos ir a esta zona. Ah, 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 ah. Cuidado. Cuidado. O sea, que lo tiro, que lo tiro. Uy, casi lo tiro, tío. Casi lo matamos. Me ha dado fortaleza, tú. Me he bajado los FPS a veces, tío. No sé si bajar la razón un poquito. A mil... En vez de a mil 440. A mil 800, tío. Que es casi 4K. Y se va a ver igual. Le puedo dar un poquito de nitidez con el RIS de AMD, que es como el DLS de NVIDIA. Y ya está. Aquí, bajamos a otro lado. A ver si ya había hablado con él, que es el del tomo. Vale, hemos cogido un montón de recaditos, pero... Claro. Vamos a ver, porque no sé dónde estoy... Lo que estoy haciendo. Ponemos a profundidad esta, ¿no? Ah, mira. Esta es la que me va a mandar el tío de ahí, ¿no? Hay que hablar con los residentes de la capital. Para ver lo de los misterioses peones. Yo me pensaba que esto era que... No sé, que había una falla y... Y que buscásemos peones nuevos. Hay misterioses peones. Mientras que esperas a que Mercedes presente su informe. Vale, vale. Entonces vamos a hacer esta para continuar lo de Mercedes. Dale a Selene. Laurel real. No lo tengo. 10 atunes curados. Estos son pasivos. Hierba de Gransis. A ver, yo tengo hierba de Gransis, gente. ¿Por qué me pone 0 de 1? A ver. No tengo hierba de Gransis. Mira, aquí sí que me pone cada una. ¿No tengo yo una hierba de Gransis? Sí, lo que he cogido antes, ¿no? ¿Es esto? Hierba de Gransis, tío. 11. ¿Por qué me marca que no tengo gente? ¿Será una específica? No sé. Vale, vamos a poner la de esta. A ver. Vale, aquí marca algo. Pobre señora, ¿quiere algo? Agnes. Vamos a darle a lo gente. Me da pena Esta es para lanzarla Se la voy a dar Recupera, es que va a dar igual, me da pena Toma Bueno, creo que ha hecho el tonto ahora mismo Porque no recibo nada a cambio Pero es, ahí está el ser buena persona gente No hay que recibir nada a cambio Sí Babiloft Contratar A ver Nivel 9, ojo eh Es un mago Lo pillamos gente Y le damos puerta a Rust A ver Espera Espera Quiero ver Estaba Es que Rook es un paquete Nivel 6 todavía Este es el principio del juego gente ¿Esto no suben de nivel? ¿O qué pasa? Tienen... Ah, esto no suben de nivel, ¿verdad? Tendremos que ir cambiando siempre entonces Menos el principal que es Vero que sigue sube ¿Veis? Hola, a ver, guapa Con lo guapa que es esta, tío Y... Y... No sé Me ha salido mal el personaje, tío Son los ojos, tío Me han salido los ojos súper raros, tío Quiero editarlo Cai Bueno tío, da igual Esto se ve que no se puede mejorar, gente Es que eso no me quedó claro Vale, pues sí Eh... Le doy puerta... No, a ti Vamos a tratar por OC Espérate Esto, vale, ¿pasta o qué? OC, qué sé, OC ¿Es eso de ahí arriba, gente? Los 29C Por 0C Ah, vale OC no Por 0C Jejeje Vale, tengo 29 Esa es gratis Vale Sí, te cambio Te cambio por Arachis No Ah, por este, vale Por Rook Sí que es un mago Vale, pues ahora Sí ¿Te puedo poner de favorito o algo? Recluta local Logro Bueno, favorito no Porque... Ya nivel 4 Si no mejora Mejor Necesito gente Una posada, tío Pero una posada La posada no Necesito un comerciante Con todo lo grande que existe Un comerciante, tío Aquí hay un rodablon Vale, ¿cómo entro aquí? ¿Quién de ustedes ha visto el dragón? Por aquí, ¿no? ¿Cómo entro, tío? Hola Ah, por aquí Ah, esta es la posada Vale Hay que hablar con Asalam Para alcanzar a aprender habilidades, etc Vale, aquí podemos aprender habilidades Y podremos cambiar tu vocación Cuando tengas experiencia necesaria Ah, bueno Será para usar los puntos de vocación Se refiere, ¿no? Brice Sí La misma A ver, voy a guardar antes de nada Por si meto la pata, ¿vale? Eso que cazo Lo siempre que vayáis a craftearos algo O aprender habilidades Yo creo que en todos los juegos Tío, es mejor grabar antes No sé, que metáis la pata O vendéis cosas que no queríais O algo así Sobre todo vender cosas que no queréis vender Vale Sí, esto está relacionado, ¿verdad? Sí, está abarcada Obvio Al oeste de aquí Cofraída de los penes de Gran Soren 500 pavos Se han pasado un poco, ¿no? Cambiar de vocación Pero es cambiar O sea que si me ahorro con esto Puedo ponerme otra cosa Y me mantiene todo Vale, es que estoy en Strider Maestro del arco Ágil y rápido Vale Y claro Esa es una variante Vocación avanzada Si quiero seguir en este camino ¿Vale? Ah, mira Cambia hasta el traje Aquí Guerrero Espadones Bastones A ver Hechicero Qué bonita Avanzada Combinada, tío Hostia, esto mola, ¿eh? Como un combinado, tío Hostia, esto no lo sabía yo Versátil Con útiles y habilidades de apoyo Y conjuros Armas, espadas, bastones, escudos Mágicos Va, es como un mago guerrero ¿Eh? Como mola, tío Fijad las texturas Porque de aquí Se ve de puta madre ¿Veis? Pero cuando acercas ¿Veis? Las texturas no están en 4K Y está todo Muy difuminadas ¿Veis? No son texturas 4K ¡Salud! Perdón Jope Asesino Y puedo usar spas también Arcos Escudos Hostia, está mola, ¿eh? Un 50 Aquí de todo, ¿eh? Usar el arco La odaga Un escudo Una espada Además secundarias Escudo y arco Puedo cambiar a escudo En vez de arco Si me veo agobiado Para defenderme bien Con el escudo Espada o odaga Está guay, ¿eh? Si puedes cambiar A espada A escudo Y odaga Lo que tú quieras Así, básicamente Esta está muy bien Arquero mágico Madre mía Qué chulo Y con esta Que es la principal Que he pillado yo O Meterme un poquito Con magia Estoy en dudas Estoy en dudas Claro, es que Esto es explorador Y aquí pone Explorador experto Y equilibrador aventurero Vale, voy a cogerme esta gente Más cara Me arriesgo Lo he desbloqueado Recurso humano Seguramente Lo edite esto, ¿vale? Porque llevo aquí Indeciso un montón de tiempo ¿Vale? Me quedo con esta Arquero mágico Que es la más tocha ¿Vale? Es como la especial Está asesino ¿Vale? Que son mezclas, tío Son mezclas de 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 habilidades Tío De vocaciones Este tenemos Bastón Y arco mágico Y las dagas Igualmente No está mal Vale Ehh Ibero Ah, tiene sus puntos Bien Vale Vego Vego Que sí Vego Vero Vago Vamos a hacerla pues Mago hechicera ¿Vale? Sí Aparte No puedo hacerle Ninguna De estas A ver si lo digo Compuestas Mixta Vale Otro logro Recurso inhumano El otro era humano El otro es inhumano Vale Lo que hacen Combinada Sí Hostia Me han quitado Las cosas Gente ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi ropa? ¿Esto qué es? Gente ¿Qué ha pasado? Me han dado un montón de cosas ¿Esto qué es? Ya voy a una casita Eso es que estaba en el almacén O algo ¿Qué es eso? Ah Porque me han dado cosas De las misiones ¿Puede ser? Bueno A ver Vamos a empezar A las de cero Bueno Antes de equiparnos Aprender a equipar A cambiar de vocación No Aprender a equipar habilidades Aprender habilidades Vale Tenemos Del bastón hay que aprender también A ver Y este Bueno El arco mágico El primero Porque hemos cambiado de arco Buscan objetivo Las flechas tú Puede apuntarse Al máximo de 5 enemigos Al mismo tiempo Vale Viento afilado Viento afilado Esa es la que tenía ¿No? Destello solar Patada al aire Para realizar un rápido picado Que clava las tacas En el suelo Canalizando magia Y levantando un pilar de llamas Que es Hostia Que guapo está esto Vale Y luego está esta Scarce y rayo Bueno las dos ¿No? Capacidades Vocación ¿Esto qué es? Me queda pelado Cuidado Has visto una ráfaga de ataques Con las dagas Combinada con patatas Realiza un golpe rápido y mortal Hacia delante Con una cuchillada en giro Para atacar a las víctimas Estas más caras Será mejor No pongo esta Yo que sé Hala Y Tenemos a A ver Que van pelotillas Archivastón Bueno tiene un montón Gente de cosas Vocación Alerta Esta es una habilidad ¿No? Reduce significativamente El daño recibe por ataque mágico Bien Contrala Bien Vale Ya estaremos Y que aprenda Todas las que tiene Son 1200 1300 Justo Aprenda todo Bueno si eso Gente no lo voy a editar Vale Bueno si voy a editar Solo la parte Que estaba indeciso ahí Que no sabía Que vocación elegir O no lo sé Ya vamos a ver lo que hago Total Aquí vamos a terminar el capítulo Que más da ¿No? Una cosa es que meta esto Por en medio El capítulo Y el otro que hay Pero total está al final El que le guste todo esto Pues hay gente Sé que hay gente Que le gusta Como trasteo Con las cosas Y crafteo Y todo eso de rollo Vale Y como Ah vale Las ranuras Vale 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 Archivastón Alerta Capacidades Vale Archivastón Habrá que usar No sé Perdón Escarcha Y rayo Aquí Ignea Y rayo Vale Y nosotros Besos escarlata A ver Voy a usar Besos escarlata Y aquí Viento afilado Lo voy a cambiar Por Destello sola Y aquí Viento afilado Y aquí Bastón Pero como cambio De bastón Lo tengo que tener Equipado ¿No? Escarcha Y rayo Secundaria No se puede equipar Vale Mi bastón Está limitado Y arco Mágico Tenemos tres Dardos Y flecha Cazadora Vale Vale He perdido la otra Que tenía La de la salva De flecha A cambiar de arco ¿Qué será el día? Vale Y Descansa también Ya que estoy Quedarse hasta la Hasta la mañana Que sea de día No se Vale Vamos en pelotillas Si juegas conectado En línea Cuando descanses En una posada Los datos De tu peón principal Te enviarán A otros usuarios Que también jueguen conectados Igualmente Tu peón principal Puede viajar A otros mundos En línea Y ayudar a otros jugadores Eso es lo que mola Voy a poner Puede aportarle conocimiento De objetos Y equipo nuevo Que traerá consigo Cuando regrese Hostia Viajará mediante La falla Al mundo De otros jugadores Así Mientras tú duermes Puede que acompañe A otros Y allí Vivirá todo tiempo De experiencias nuevas Hostia Que guapo Lo voy a poner Lo voy a poner aquí Juego Conexión En línea Son amigos Público Totalmente Que más da Si aquí No me va a interferir Nadie En la partida Esto va para los peones Y ya está Vale Pues Vamos a equiparnos De repente Porque vamos en pelotas Cabeza Equipar Debe de haber algo Para que se vea ¿No? Seguro Tengo que mirarlo Eso Opciones Guía de botones Guía de botones Eso lo quité Mostrar estado No está Pues no hay nada No hay nada O sea que Siempre va Sin Con esto oculto Quiero decir O hay un botón aquí Que me lo ponga Detalles Confirmar Zoom No sé No lo veo No lo veo Vale Torso Vale Ropa y armadura Las dos cosas ¿No? Vale Antes hemos visto Que había un montón De cosas ¿No? Y ahora no hay nada ¿Verdad? Hemos visto O estaba en el almacén Pues eh Si esto tal Es nuestro equipo entero ¿No? Está luego guapa Ya estamos gente Bueno Vamos a hacer un repaso Y luego esto Lo veis editado ¿Vale? Bien Esto es lo que ya hemos equipado Que estaba en el almacén De la posada ¿Vale? Esto estaba en el almacén Gente Ok Es esto que ya hemos puesto ¿Vale? Es un conjunto completo Eh Me he comprado este arco También arquero Eh El Esta secundaria Gente El apoyo del mago ¿Vale? También los poderes Y este ¿Vale? Eh Los estiletes Estos Estiletes ¿Vale? Estas tagas Así queda la cosa ¿Veis? Magia, fuerza ¿Vale? De principal y secundario Vale Y aquí No hay nada en la cabeza Porque Es todo un conjunto Esto ¿Vale? El vestido de palacio ¿Vale? Es un conjunto Que te cae Fijad lo que sube esto Es una barbaridad Yo no sé si esto Porque lo tengo No tengo una idea Y esto Esto no me lo he puesto Esto baja Claro Porque es un conjunto ¿Veis? Si yo pongo esto Me baja Es el conjunto Y vamos todo O sea Esto lo podré vender también Seguramente O guardármelo La capa igual O sea Es que es todo un conjunto Esto no ¿Veis? Esto Me mejoran las habilidades ¿Vale? Viento afilado Fuego abierto Y ataque raudo Vale ¿Cuál estoy usando? No lo sé Ahora mismo ¿Dónde puedo ver el estado? Ataques Habilidades Vale Viento afilado La tengo Vale Venga La de viento afilado ¿Por qué no tiene Equipadas las habilidades? Gente Lo tengo que mirar eso Que me ha salido aquí Como que no lo tengo Equipar habilidades Ah no Las tiene puestas Vale Pero bueno No tienen botones Porque no la manejo yo ¿No? Porque se están puestas Vale No, 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 no Vale, vale Listo Pues aquí Así quedaría Gente Vale Vero Guapa ¿Dónde estás? Aquí A ver lo que pareces Esta mini monja Ja, ja, ja Esa mini monja Pero Super poderosa Aquí estamos Vaya cuadro La madre y la hija Y el tonto por el medio Vale Así ha quedado esto Gente Me voy a despedir Llevo una hora y media Pero llevo media hora aquí O sea que esto lo vais a ver Voy a dejar solo la parte final Vale Os he enseñado lo que he comprado Vale Estiletes El traje no lo he comprado Es lo que había aquí en el almacén Vale Que me han dado cositas En el almacén Y Ya estaría Ya estaría gente Si Bueno Bueno Las habilidades Lo dejaremos Vale O no sé si enseñaroslo ahora Y ya está Vale Las habilidades Bueno esto lo si Esto lo voy a dejar Vale Para que lo vea hecho Y ya está Voy a guardar aquí Y mañana Seguimos desde aquí Completamos la misión Esta que teníamos pendiente Y seguimos Nada más Si os ha gustado Ya sabéis que podéis apoyar Para el canal Pues dejando un buen like Compartiendo el vídeo Lo que quería Dejando un besazo enorme Y nos vemos mañana Saludos Chao